¡Ay, delicioso! Ya estamos aquí cocinando. Bueno, vamos a empezar con el arroz. Ya tenemos aquí un arroz que ya se está empezando a dorar. Vamos a necesitar cebollita y ajo picadito. Le vamos a agregar pimiento morrón verde. Le vamos a agregar zanahorias. Estas están crudas y el pimiento también. Champiñones. ¡Oye, qué saludable! ¡Pura verdurita! Y nos faltan los chícharos. Esto sí les recomiendo que sí los pongan cocidos porque se tardan mucho tiempo en cocerse. Oye, Ana Cati, para que coman cuatro personas ¿cuántas tazas de arroz tenemos que hacer? Con una y nos sobra. Con una y nos sobra. Algo importante. Es como el arroz frito. Sí. Bueno, a este no le vamos a agregar en esta ocasión soya. Entonces aquí lo que vamos a dejar es freírlo un poquitín. ¡Eso! Y yo digo que una taza nos alcanza para cinco o seis personas. ¡Excelente! ¡Buenísimo! A eso agrégale las verduras que andan en dos tazas y juntamos entre todas las verduras. ¡Oye, pero me encanta porque es súper saludable! ¡Los colores! Aquí, por ejemplo, si no quieren pimiento verde le podemos poner rojo, amarillo, naranja. Si no les gusta champiñón, le podríamos agregar brócoli. Oye, qué padre un arroz con puros pimientos morrones de colores. De colores, ¿no? ¡Ah, ya hay que hacerlo! ¡Ah, ya hay que hacerlo! Buena idea, ¿eh? ¿Apio también se puede? ¿Apio también? ¡Eso! Le va a dar muchísimos sabores. Ahí sí no le pongan, yo no les recomiendo que le pongan una sola varita porque da mucho sabor. ¡Sí! ¡Excelente! Luego, para preparar nuestras fajitas de pollo Estamos acostumbrados a comer las fajitas con pimiento, cebolla, tipo alambre, ¿no? Exacto. Bueno, hoy las vamos a hacer diferentes. Vamos a tener nuestras fajitas que yo aquí ya las empecé a dorar y las vamos a hacer en una salsita. Nuestra salsa hoy va a consistir en espinacas, chile poblano. Le vamos a agregar crema y leche. Perfecto. Y un poquito, si quieren, de consomé en polvo. Lo vamos a moler y se lo vamos a agregar. Entonces, yo te pido si me ayudas a molerlo. Deme las cosas, lo muero. Nuestras espinacas, el chile poblano. Pero que quede bien, ¿eh? Que quede bien. Con una consistencia suavecita. Se va a quedar líquido. Y aquí, no, además, eso está bien porque como va a espesar al momento ya de tenerlo acá, vamos a poner otra. Oye, Nacati, las fajitas ya vienen así y las tenemos que partir. No, no, bueno, las podemos partir nosotros y la otra ventaja también, si vamos al mercado. Ah, claro. No, está perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. La ventaja es que si vamos al mercado, le podemos decir al señor del pollo, oiga, me puede ayudar y me las puede ya dar cortadas en fajitas. ¿Aplanaditas? Nos las va a dar aplanadas. Hazte cuenta, de una pechuga nos pueden salir cinco o seis visteces de pollo. O sea, ya la pechuguita. Eso no es como personas, ¿no? Ajá. Exacto. Y entonces, bueno, aparte si nos los aplanan, pues ya crece un poquito más. Y si ya pedimos que nos lo hagan en fajita, ya nos van a dar el cortecho. Nos facilita la vida todavía más. Entonces, solamente le vamos a agregar, pero vean el color, ¿no? Me recordó a Popeye. A Popeye, pura espinaca, ¿no? Oye, me encantó pura verdura. Pura verdura. Está excelente para empezar este fin de semana. Pero además, ¿qué tal? Metimos un postre que está como lechita y todo eso. Pero balanceado. Efectivamente. Entonces, es de lo que se trata aquí. Sí podemos, acuérdense que sí podemos comerlo siempre y cuando lo balanceamos. Tú eres nuestra experta. Vamos a, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirles cuántas calorías van a comer. ¿Qué van a comer? Exactamente. Sí, dinos. Yo quiero saber. Hasta con esa. Hasta con esa, espérame. Hasta con esa. Déjenme, déjenme, le voy a agregar aquí el agua. Si tienen consomé de pollo en su casa, lo podemos agregar. Pero pues igual. Con el agua. Digo, en este caso, bueno, estamos utilizando acá el pollo, pero ahí les va otra. Podemos utilizar los huesos. Ya que nos dieron nuestras pechugas. Las pechugas podemos poner a cocer todos los huesitos y se los podemos agregar a nuestro arroz. Es muy buena idea. Se creen todos, de verdad, hacen la diferencia en la comida. Ya está listo. Y se ocupa todo, aparte, ¿eh? Con Anacati no se desperdicia. Nada. Ni una pizca de sal. Los huesitos los usamos. Entonces, esta la vamos a dejar aquí a que hierva. Y se nos va a espesar un poquito. Muy bien. Ahora yo les quiero contar. Me voy a ir al postre, pero es que hoy les voy a explicar. Uy, ¿a dónde? Si no hemos acabado. No, no. Les voy a decir cómo vamos a hacer nuestro panqué. Sí. Vamos a poner a batir 350 gramos de azúcar con 9 huevos. Ya que los tengamos levantados, se nos va a hacer como, ¿qué será? Como un helado de vainilla derretido. Sí. Para que vean esa consistencia. Y luego ahí le vamos a agregar 350 gramos de harina. Ok. Y lo vamos a incorporar nada más. Luego ya lo vamos a poner en nuestro molde. Ya saben, si es de silicón, no tenemos que ponerle papel ni spray ni nada. Pero si tienen de los moldes tradicionales de aluminio, sí les recomiendo que les pongan papel siliconado o le pongan spray con un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Perfecto. Lo van a hornear por 45 minutos a 180 grados. Porque luego nos dicen, es que nos brincamos esa parte. Pero también nos han pedido mucho cómo queda terminado el pastel. Sí. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso. Y lo recomendable que los que cocinen esto, que estén horneándose el pastel. ¿Estás de acuerdo? Podríamos empezar al revés. Pues para hacer nuestro pastel de tres leches, bueno, aquí ya lo sacamos del horno. Y vamos a incorporar. ¿Qué leches son las que se utilizan? Leche evaporada. Ok. Luego acá tenemos crema, puede ser leche, como crema espesa, también la podemos conseguir en el mercado. La media crema es otra cosa, ¿verdad? No, es lo mismo. O sea, si prefieren tener la media crema o si prefieren comprar crema espesa, es lo mismo. Y nos va a salir hasta un poquito más barato. Ah, mira. Y leche condensada. Eso sí, el dulce. Básica. Es... No, y ahorita en el mercado ya hay con sabor a canela, vainilla, pues cajeta. Entonces aquí le toca a usted. Perfecto. Le toca a usted. Con ganas, con ganas. Acá se quiere y le pueden agregar un poquito, perdón, todavía de crema, por si le quieren bajar un poquito el color nada más. Pero de ahí en fuera, todo está bien. Qué buena idea de hoy el pastel para celebrar que fue el cumpleaños de Paola ayer. Sí. Entonces hay que apuntar. Que nos alcance el pastel para todos. Le voy a dar mordida. Con melones acá del foro, ¿no? Ay, qué rico. No, pero sí, ya, le tocaba. Qué rico. Ahorita ya su pastelito aquí. Felices 18, ¿eh? 18. ¿Ya está listísimo? Creo que sí. ¿Crees que sí? Mira. Creo que sí. Vengo para acá. Listísimo. Batiendo. Ya nos quedó listo. Entonces, si quieren, si lo hacen desde un día antes, yo les recomiendo que lo guarden en una bolsa de plástico para que no se nos haga duro. Ya. Y si pueden, picarlo con un palillito. Ahorita, como está recién sacadito del horno, no necesitan. Entonces, lo que vamos a hacer, pues nada más va a ser empezarlo a batir. Pero mira, vamos a enseñarles. Oye, lo chupa, ¿verdad? Con un tenedor, lo empieza a chupar. Lo absorbe. Oye, también es recomendable poner en un recipiente aparte un poco de leche para que la gente lo eche a gusto. Y si alguien quiere, este efecto con el tenedor es el mismo que podríamos hacer con un palillo. Incluso si tienen de los larguitos para que sea más profundo. Y absorbe la leche. Y bueno, este también, este pastel, lo podríamos cubrir, que en muchos lugares ahora lo cubren con cajeta. Sí. Pero bueno, yo no, para no agregarle más, más dulce, entonces lo único que vamos a hacer va a ser agregarle crema batida, que bueno, tú ya la tienes. Ya está acá. Muy lista. Ya también se encargó de batirla. Muy lista. Y sí, como dices, podemos poner las leches aparte, por si alguien quiere que esté un poquito más húmedo. Claro. Entonces lo que vamos a hacer, pues sí, ¿no? Darle gusto a todos. Si quieren un poquito más, que esté más aguadito. O hay quien le gusta con el cafecito. Ándale. En la mañana. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a cubrir. Esta es pura crema batida, con un poquito de azúcar glas, también la venden. En las cenas de autoservicios, bueno, en el mercado también las vimos, ¿no? Sí. Entonces para que ya no tengan problema, ya que están en el mercado, podemos conseguir todo en el mismo lugar. Ya para que damos más vueltas y gastamos tiempo y dinero. Entonces aquí sí les recomiendo que le pongan un poquito de azúcar glas a la hora de batirla. ¿Para que le dé el saborcito? Para que le dé sabor. Y hay, incluso hay unas en el mercado que ya traen dulce. Entonces ya no necesitaríamos tanto. Aquí le pusimos un poquito, además también le da volumen, ¿no? Sí, claro. Se ve ya delicioso esto. Ya quiere. Y aquí también trajimos, mira, estos son unos cristalitos de azúcar de colores. Que ahorita, bueno, pues ya empezamos el mes del amor y la amistad. Estamos a una semana del amor y la amistad. Vamos para empezarles un pastel, ¿no? Hecho con amor. Sí. Hecho con amor. Y aquí ya casi tenemos estas fajitas también. Y las fajitas, Paola, a ver. Ya casi. No le quite el ojo, ¿eh? Ya casi. No, pues vamos a decir la Paola que vaya sirviendo arroz. Qué bonito, claro. Y pues una fajita de una vez. Excelente. Aquí nada más es así como presentación. ¿Cómo te puedo decir? Darle una embarradita. No tiene que quedarnos perfecto. Perfecto. No, no, no. No es al contrario aquí. Antes sí era como que, que quede y que no se le vea. No, no, no. Así. Miren. Para que se antoje más, ¿no? Esos son los pasteles tradicionales. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita nada más. Y vamos a. Ya lo tenemos así. Acuérdense que si son tres leches, sí lo tenemos que meter después al refri. Porque se nos puede cortar. Ahora un poquito de azúcar. Para darle color. Oye, igual Anacati, si le pones a alguno de los moldes como para galleta. Azuquitar. También podemos hacer figuras con fondant. Bueno, pero es que ustedes ya están adelantando. Vamos a hacer otra. Échile piquín. Azuquitar granulada de colores. Y ya podemos combinar. Hay verde, hay blanca. Y hay cristalitos más grandes. Perlitas y todas esas cosas. Pues ya tenemos nuestro menú. Muchísimas gracias. Anacati, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por darnos aquí estas ideas. Y bueno, pues nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. Tú también disfrutas. Sí, muchas gracias. Hay que descansar, por supuesto. Y tenemos el lunes una ensalada montañesa. Escalopas al horno. Y un budín. Esos son mis favoritos. Esos son mis favoritos. Muchas gracias. Para empezar esta semana. Muchas gracias.